Ajá, pero para que se active esto tiene que estar el círculo grande. ¿Cómo se activa el círculo grande? Ok, ya le toco. ¿Y a ver si ya está? Ok, ya agarra esto. Ok. ¿Ya? Bueno, a ver, estamos continuando con nuestro maravilloso anillo de... Entonces, ya tengo 10 segundos. Así es. Ya puse la fruta y voy a apretar aquí y lo muevo con esto. ¿Vas a bajar? ¿Verdad? 5. Ahí está. ¡Verdad! ¡Verdad! Solo hace segundos. O sea, no solo media hora, dos horas. ¿Ya quedó? ¿Y te avisa? ¡Tú, tú! ¡Oh! ¡Ah, sí, querida! ¿Y tú puedes poner algo que quieras? ¿Te va? ¡Estás truco! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Y ya tenemos que estar? Solo ponerle cabrón. ¡Guau! eso ya, desde ahí ya te lo pones para los de Mérida machacado de manzana de fruta una champola ¿qué haría con esto? para un pie de manzana un pie, un pastel mil cosas ¿qué haría con esto? ¿qué haría con esto? o sea sí, para un pan también entonces ahora vamos a ¿un pan qué? un pan qué ahora por favor vas a pesar mil gramos de hielo mil gramos de hielo o sea un kilo aquí tengo una cuchara o usamos gamma, eso es en transición y así ¿vemos báscula? ¿vemos báscula? ¿está? a ver aquí, como son mil sí me voy con confianza ni tanto, ¿eh? no, sí, son no creo que nos hagan falta, ¿eh? ¡qué hermosura! ya casi, ya casi, ya casi soy como el del mercado ¿se le va a echar a tu abuelita? ¿qué te dicen? ¿se pasa por tantito, señorita? ¿se lo debo? ¿no es? ¿qué? número binario este es una espátula es una señal esta es una espátula es una señal de la Thermomix ah, ¿también viene con esto? sí lo destrapamos y te vas a ayudar a los... ah, no este se va a introducir ok ¿vale? y con mucho gusto le vas a hacer giros hacia la izquierda y hacia la derecha ¿sale? para ayudar a que no se le hagan a él ¿sale? o sea, sí seguro que uno que es sin dedo no no, y aparte ¡sácalo! esto no llega a las cuchillas porque tiene esto entonces está todo diseñado como yo no sé claro no sé qué el programa para que los que no saben ¡tengan! ¡jajaja! 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 ¿ok, va? ¿programos, por favor? ¿qué programa? ¿qué pico? ¿un minuto? ¿aquí? ¿sí? ¿pico? sí ¿tienes que... ¿ya te la he pedido? sí, ya ¿un minuto? algo a ver va a ser mucho ruido en un instante ¿verdad, Maris? ¿verdad, Maris? sí, sí, sí muy bien, voy ajá y velocidad ¿verdad? ¿se ha llegado? sí ¿verdad, Maris? ¿verdad, Maris? ¿verdad? ¿verdad, Maris? 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 No puede, no puede. ¿Puede agarrándolo? Ah, no, es que se está moviendo. Se va haciendo ahí. No, 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 no. Oye, sí, Daniel, ságate las cucharitas para la de mis casas. Y síguese con, ¿cuántas manzanas? Una manzana y media. ¿Ya viste la textura? O sea, por favor, ¿es de nieve? Mira. Tú vas a agradecer mis nieves, mamá, y ya no voy a tener que andar consiguiendo al señor de las nieves. Estos son dos litros. No, 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 no. No, ya, nada más me armo mi carrito y salgo aquí en la calle. ¿Ya le detengo? Y ahí se reclopea la inversión. ¿Ya le detengo? ¿Haces, claro, haces tu, ya? No, digo. ¿Ya? No, pero entonces vamos a probar la nieve. ¿Puedo agarrar una cucharita para probar? Y también tiene la suavidad de un miserable, ¿no? De los que jalan la comida. Los míos, pero ¿por qué no insultan? Así se llaman. No usan chichos de vacía. Pero ya había una cuarta cantidad de... Van a ver qué rico. Y están comiendo un poco rico, saludable, económico. Tú puedes hacer tus hielos en tu casa, ¿no? ¿Qué crees que sí? Claro, con agua purificada. Sí. Un poco rico todo. ¿Qué rico? No, por favor. ¿Ya vieron? Oye, esto para un club de nutrición. ¿Es una tía que tiene un club de nutrición? Para un club de... ¿Qué se llama Mi Casa? Este... Deja una cucharita. Ahí hace sus propios hielos de agua. ¿Ah, está esa cucharita? Ah, no, 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 no. ¿Ves, ves, ves? Ahora vamos a probar. Sí, se apague. Vamos a dar. ¡Mmm! A ver, aquí. Oye, esta chica es madre. ¿Para qué sí? Tiene toda la fibra, tiene todo el sabor, está sana. Echamos bien poquita azúcar, está necesariamente dulce. No tiene nada de químicos espantosos. Ni hasta le podemos... Ni malta. Es eso que aquí en México a todos le echamos chile. No le echamos bien. ¿Me ayudas, hijo? ¿Cómo va? Ya lo tengo y te lo tomo mucho. Imagínate, a diez el vasito. ¿Por qué está llevando más? O sea, de una manzana y media saco... ¿Qué te saco ahí? ¿Cien pesos? Más. ¿Más? Más y más. ¿Y si quieres poner? ¿Cuatro vasitos? No, no, ya. ¿Y me da unos vasitos así a diez pesos o no? O sea, te voy a los naturales. O sea, ya hicimos un negocio en mi llamada subida. No además te estamos facilitando la vida con esto en el regreso para todos. Te estamos ofreciendo la opción de que tú mismo veas un negocio sano. Bueno, que tengas a tu familia sana. ¿Dónde podemos pedir informes, mi queridísima Araceli? Bueno, conmigo al teléfono 55 34 27 35 19. Además, algo padrísimo porque ella va personalmente a tu casa a hacerte una demostración. Y bueno, pues, invita a tus amigas, invita a tu familia para que tengan esta maravillosa tecnología que es increíble. Les digo, yo tengo 19 años de conocer el Thermomix, la amo, la adoro. Y aún teniéndolos ya, tengo dos. Este es el nuevo. No lo tengan, pero seguramente ya no lo pueden tener. Sí, ya me estoy viendo con la nueva tecnología. De verdad te facilita la vida, sorprende usted ya lo vieron. Y además economiza. Y es una inversión, pero al mismo tiempo ya estás tú haciendo precisamente ahorros en tu hogar. En tu salud, en tu tecnología. Bueno, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente? El limonada. Vamos a hacer una limonada. El limonada.